Bienvenidos como siempre, hoy vamos a hacer unas galletitas para navidad Los ingredientes son 125 gramos de harina, un huevo, 50 gramos de mantequilla, 50 gramos de azúcar glas Una cucharadita de polvo para hernear, una cucharadita de esencia de vainilla Vamos a utilizar chips de chocolate para decorar y estos M&M El primer paso es poner a precalentar el horno a 180 grados Luego vamos a tomar nuestro bol y vamos a tamizar nuestra harina El azúcar glas Vamos a tomar la mantequilla y vamos a hacer pequeños trocitos Luego con nuestras manos la vamos a incorporar a la harina Entonces vamos a, con una paletita, con una palita o con una cuchara Vamos a untar nuestra mantequilla con la harina y el azúcar Luego con las manos vamos a hacer una sola mezcla Vamos a empezar a incorporar los ingredientes hasta que quede una mezcla homogénea Sabemos que nuestra mezcla, la masa para las galletas está lista cuando parece que tuviéramos miguitas de pan Ahora vamos a incorporar nuestra cucharadita de polvo para hornear Nuestro huevo Y la cucharadita de esencia de vainilla Y luego ya lo vamos a ir haciendo nuevamente con la mano Porque es más práctico realmente Entonces, así ya obtenemos nuestra masa Vamos a tomar un panito y vamos a limpiar nuestra superficie para poder empezar a amasar Todo ello Vamos a estirar nuestra masa Vamos a calcular más o menos que de espesor nos queden unos 3 milímetros o 5 milímetros Para poder empezar a hacer nuestras galletas Entonces vamos a tomar una bandejita para llevar al horno Y la vamos a llenar de harina Para que no se nos vayan a pegar nuestras galletas Y ya vamos al horno por 20 minutos Aproximadamente o media hora pues Dependiendo del horno que tengamos en nuestras casas Y están listas nuestras galletas con un color doradito Esquisito Ahora vamos a tomar nuestro chocolate Y lo vamos a derretir al baño marido No le vamos a agregar mantequilla porque es muy poquito Entonces solamente lo vamos a dejar ahí Que el solito se dé Y así obtenemos nuestro chocolate Con este chocolate vamos a hacer nuestra decoración Y este es nuestro resultado final Gracias por ver el video Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!